Ya no sé ni por dónde empezar Lo primero es apostar Que en este juego vais a durar menos que los Stark Esperas triunfar igual que Jordan Belfort Esto no es Wall Street Esto más de ejemplo de los All-Star Tres por uno en el track Back to New York con Mr. Ram Un orgullo porque yo también me incluyo en el pack Está en como fluyo y por si no lo sabes La diferencia entre tú y yo es que yo curro con profesionales Cambian el rap y sus rumbos y pasan un rato juntos Se meten en el estudio y se para el mundo, men Y es que encontrarme es un go por si andas buscándome Más que encontrar a cualquier en el estadio de los Cármenes Preguntan quién es al escucharme Es el C, yo he vuelto con más fuerza que antes Topo en la producción usando midi samples Con la precisión de un francotirador como Vasily Sizer Soy el Kaiser, MCC Cyphers Voy a hacer esto lento solo pa' que bailes With this wherever I go, boom, bab I have six million ways to flow Choose one, keep it real underground Rap, fuck your mainstream The Dream Team, Topo Brocerio y Blurum 13 Mixing and mastering always smoking good shit Si te lloro a tu deys, saco deys, to make some music How many real hip-hoppers in the place? How many real hip-hoppers in the place? Rumped and the spitted, unadulterated Now to adulthood from a hood where adults are overrated No one can take it from you unless you let them take it Or the codes are broken and the rules are violated Violence permeated orders, human complacence Now disrespecting every underlying statement Mental enslavement got the haters out there hatin' The religious praying for somebody to come and save them I feel safety in the stand, the beast rhythmic mayhem Got me feeling like I'm at home here For real, when I spit it right The feeling's like getting hit with the Holy Spirit And being made the Buddha's light Who spiked the few, wanna create strife Now the innocent go out and gotta bleed at night Breathe with me, let me believe it Fresh as needed When the smog got you all wheezy Ha ha ha, let it out I set it off like Latifah and Gina Before they both got turned out I mean what I'm saying, and I've learned now I exercise my patience, orders gon' turn foul Roll it tight, burn it slow, it don't burn out My favorites are back on the block, police watch out I telescope the Willie I can take another feeling The systematic killing gotta stop now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!